La Cruz de Lampedusa llega a la diócesis de Valencia. Tras recorrer varias ciudades españolas, realiza una parada en Valencia, donde permanecerá hasta el próximo 28 de mayo. La acogida tuvo lugar en la parroquia de San José Artesano, en el barrio de la ciudad del Artista Fayer, que ha organizado la visita junto a la Asociación Valenciana de Solidaridad con África y el Secretariado Diocesano de Migraciones. La Cruz llegó al templo portada por un grupo de inmigrantes africanos y fue recibida por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Javier Salinas. La Cruz de Lampedusa, elaborada con madera de pateras utilizadas por inmigrantes y refugiados, recibe el nombre de la isla italiana donde en 2013 murieron 349 inmigrantes tras el naufragio del barco en el que viajaban. Hasta allí se desplazó el Papa Francisco en su primera visita fuera de Roma, tras ser elegido pontífice. El Papa recibió esta cruz como regalo, la bendijo y animó a llevarla por todo el mundo. La iniciativa de la Cruz itinerante, conocido como Viaje de la Cruz de Lampedusa, fue puesta en marcha por la Fundación Italiana Casa de lo Espíritu e del Arti, que trabaja con personas desfavorecidas con el objetivo de transmitir un mensaje de solidaridad y paz entre las ciudades, comunidades, parroquias y culturas.